Hola, si sois seguidores habituales de nuestro canal de YouTube sabréis que para Blinker es fundamental la seguridad, tanto en los vehículos como en los centros de trabajo. Es ahí, en los centros de trabajo, donde hay que prestar especial atención al movimiento de personas, ya que el hecho de circular por pasillos, rampas, puertas y demás accesos puede dar lugar a diferentes tipos de accidentes, como caídas, golpes y choques. Según la Organización Mundial de la Salud, las caídas son un importante problema mundial de salud pública. Por ejemplo, solo en España en 2016, aproximadamente un 15% de los accidentes laborales han sido consecuencia de una caída. Una de las principales causas de estas caídas es el mal estado de las superficies de tránsito, y este lo podemos relacionar con el desgaste o la degradación del suelo, con el diseño o la construcción inadecuada de las superficies con pendientes excesivas, por circunstancias accidentales como el derrame de un producto, o por circunstancias provisionales como trabajos o reparaciones. Desde Blinker queremos aportar siempre soluciones a nuestros clientes y frenar el elevado índice de caídas a nivel con un producto de elevada calidad. El barniz antideslizante en spray de Blinker. Se trata de un barniz acrílico transparente, de gran calidad y con un acabado antideslizante, que puede emplearse en todo tipo de superficies, tanto interiores como exteriores. Gracias a que es transparente, puede aplicarse en cualquier lugar sin modificar la estética de las instalaciones, y como es lavable y resistente a los agentes químicos, aceites y grasas, es duradero en el tiempo. Además, gracias a su excelente elasticidad puede aplicarse sobre superficies flexibles, como por ejemplo, las superficies de fibra de vidrio de las embarcaciones. El barniz antideslizante en spray de Blinker es un producto de secado rápido, por lo que su modo de uso es muy sencillo. Basta con delimitar la zona a tratar y aplicarlo en capas uniformes, y en tan solo 15 minutos estará seco al tacto. Para un secado total tendremos que esperar entre 12 y 24 horas según la temperatura ambiente y el espesor de producto aplicado. Además, su formato en spray es mucho más limpio y fácil de usar que otros productos disponibles en el mercado. Algunas aplicaciones típicas son los platos de ducha, bañeras, escaleras, rampas, accesos a vestuarios o zonas húmedas, piscinas y spa, entre otros. Vamos a verlas a continuación. El barniz antideslizante en spray de Blinker tiene una excelente adherencia sobre gran variedad de materiales, como acero, madera, fibra de vidrio, superficies pintadas, aluminio, azulejos y hormigón, por lo que sus aplicaciones son múltiples. ¿A qué estáis esperando para probarlo? Queremos saber dónde vais a aplicarlo, así que os animamos a contar vuestras experiencias en los comentarios de este vídeo. Un producto con la calidad y garantía de Blinker.